...llamada a hablar un poco de la película que inaugura la muestra Capitanes de la Arena. Cecilia va a hablar en portuñol y yo voy a intentar ayudarla en la traducción. Buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy. No hablo portuñol, no hablo español, no hablo portuñol, pero haré este esfuerzo de hablar por me comunicar con España. Es muy fácil para mí de me comunicar con la película. Mi abuelo, Jorge Amado, era un contador de historias. Yo soy, de mi forma, un contador de historias, más con audiovisual, no con la palabra hablada o escrita, más con las películas. Es por eso que Capitanes de la Arena va a contar un poco de la historia de Bahía, la historia de Brasil, de una cuestión social muy importante en Brasil, que es la cuestión de los niños de la calle, en las calles, los niños abandonados. Es una cuestión muy actual en Brasil. Creo que toda la América Latina, no sé cómo es la cuestión en España, pero en toda la América Latina es aún muy actual. Pero, de todas formas, en esta homenaje a Jorge Amado, un século de Jorge Amado, de cien años, cien años, para mí, que soy su neta, es muy emocionante, de trazer a Jorge Amado, su mirada sobre Brasil, sobre el pueblo de Brasil, para el mundo, y dejar esta mirada, esta forma de mirar el mundo, y mirar su pueblo, era muy maravilloso, muy fuerte en su obra, y dejar esto vivo para el mundo, y traer Jorge de vuelta para España, para mí es una honra y una emoción muy grande, por eso me foge las palabras.